Y si tuvieras logrado tu sentimiento, tu serías perdida en la vista de tus deseos, de tus deseos. Pero por ti entiendes que no puedo ni a veces me pierdo, cuando me enamoro, cuando me enamoro. Poco menos, menos, pero me enamoro, cuando se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrido. Bueno, y si lo acompañamos.